El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús El Señor designó a otros setenta y dos, además de los doce Y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él iba a ir Y les dijo La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado Y no se detengan a saludar a nadie por el camino Al entrar a una casa, digan primero Que descienda la paz sobre esta casa Y si hay allí alguien digno de recibirla Esa paz reposará sobre Él De lo contrario, volverá a ustedes Permanezcan en esa misma casa Comiendo y bebiendo de lo que haya Porque el que trabaja merece su salario No vayan de casa en casa En las ciudades donde entren y sean recibidos Coman de lo que se les sirva Salen a los enfermos Y digan a la gente El reino de Dios está cerca de ustedes Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban Salgan a las plazas y digan Hasta el polvo de esta ciudad Que se ha adherido a nuestros pies Las sacudimos sobre ustedes Sepan sin embargo Que el reino de Dios está cerca Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada Menos rigurosamente que esa ciudad Los setenta y dos Volvieron y le dijeron llenos de gozo Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Él les dijo Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones Y para vencer todas las fuerzas del enemigo Y nada podrá dañarlos No se alegren sin embargo De que los espíritus se les sometan Alégrense más bien De que sus nombres estén escritos en el cielo Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Tenemos algo para ti Una sorpresa Un extracto del concierto de Daniel Polly Veamos Toma mi vida lo que tengo Lo que soy Repite esa frase conmigo Toma mi vida lo que tengo Lo que soy Otra vez Toma mi vida lo que tengo Lo que soy Toma mi vida lo que tengo Todo lo que soy Y un poco de tus manos Y un poco de tus manos Lo que sebagai lugar Mejor para mí Para mí Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy otra vez, otra vez mostrando a tus pies para entregarte, para entregarte toda mi vida. Señor, aquí estoy. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde la Secretaría Nacional de la Renovación Carismática, vamos a comentar el Evangelio de hoy. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad yo te quiero. Dame un corazón sencillo, cántale. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad yo te quiero. Quiero ser un verdadero adorador. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser agradecido. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad. En Espíritu y en verdad yo te quiero. Ay, Dios, Dios mío. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo. Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser tu voz. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En Espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Hoy Jesús envía a los 72 a proclamar la palabra. Así como los 12 y más los 12, Jesús amplía a sus obreros, a sus operarios. Así también el Señor nos llama a cada uno de nosotros a la misión de proclamar la buena nueva, de proclamar que Jesucristo ha vencido a la muerte y la esclavitud y toda enfermedad. Todo se postra en el cielo, en la tierra ante el nombre de Jesús. Y por eso estos 72 se alegraban de que hasta los espíritus inmundos se les obedecían, les hacían caso. Y que decía Jesús, no se alegren por eso, alegrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Así que en ese libro maravilloso de la vida, que estén escritos nuestros nombres y que podamos con la ayuda de María poder decir que sí a esa misión. ¿Y quién es el misionero? Todos nosotros bautizados estamos capacitados para decir que Jesús vive, que Jesús te ama, que Jesús está cerca de ti, que ha llegado el tiempo de la alegría, el tiempo de la fe, el tiempo de la esperanza. Juntos, lancémonos a evangelizar, vayamos a las calles, vayamos a las puertas, incluso en nuestra propia familia. Y muchas veces, a veces pensamos, ¿dónde puedo ir a proclamar la palabra? O quizás tengo miedo de hacerlo. Pero a veces, y muchas, el Señor pone a una persona en el camino, en tu camino. Y ahí tú pídele al Espíritu Santo que te diga qué le puedes decir a esa persona. A veces no es necesario ir a las calles, a veces no es necesario equiparse, prepararse, sino que más bien estar dispuestos a escuchar a esa persona que el mismo Señor va a poner en tu camino. Para que tú les digas, ¿sabes qué? Eso que me estás contando me pasó a mí o le pasó a alguien muy conocido. Pero Dios tiene una respuesta. Oremos. Es tan sencillo. No necesitas una gran capacitación. Todos nos sabemos del Padre Nuestro, todos nos sabemos del Ave María. Lo que tenemos que hacer es entregar el corazón de esa persona a Dios. Así que hoy, que el Espíritu Santo renueve en cada uno de nosotros, en nuestro corazón esa llama. Porque cuando uno ha conocido de verdad al Señor, no puede guardárselo, no puede guardarlo en una cajita y esconderlo. Está en tus ojos, está en tu caminar, en tu hablar, en lo que haces. Él está presente y la gente se da cuenta. Ellos mismos se van a ir acercando a ti y te van a decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás diferente? ¿Por qué conocí a Dios? ¿Por qué me encontré con Él? ¿Oremos juntos? No hay mucho que aprender para hacer eso. Atrévete. Solamente ese es el mensaje. Atrévete a decir que Jesús ha vencido la muerte y la esclavitud y que para Él nada es imposible. Recuérdalo. Nada. Así que, ya sabes, Dios está esperando también tu respuesta. Así como la esperó de la Virgen María. A ella, encomendemos en esta tarde nuestra vida, lo que somos y tenemos. Hagamos oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace un poco tiempo, pocos días atrás, nos visitó Jim Murphy de Estados Unidos. Él estuvo también en un retiro ampliado de toda la renovación carismática a nivel nacional y compartió también un mensaje en la parroquia capuchinos. Escuchemos. Ya me he contado de ustedes y ya los he escuchado. Suena como si aman a Dios. Suena como si están entusiasmados de alabar al Señor. Ustedes deben ser los discípulos de Jesús. Yo creo que cuando comenzamos a seguir a Jesús, frecuentemente le pedimos más cosas que haga con nosotros. Y esto es entendible. Todos necesitamos que Jesús haga cosas por nosotros. Todos necesitamos de su ayuda. Y hasta el día en que nos volvimos, vamos a necesitar de su ayuda. Pero algo le pasa a la persona que sigue caminando con Jesús. Comenzamos a decir, Jesús, ¿qué puedes hacer por mí? Pero eventualmente, cuando caminamos con el Señor, empezamos a agregar la siguiente pregunta. Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? Ya no vemos a Dios como alguien que está dando favores. Dios es nuestro Padre. Es nuestro amigo. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y algo cambia en nuestros corazones. Cuando ya no se trata de, Dios, haz algo por mí. Sino que, Dios, permíteme hacer algo por ti. Yo creo que ustedes saben a lo que me refiero. Yo creo que nuestro deseo es servir al Señor. Queremos hacer lo que le agrada a Él. No estamos aquí para recibir un trato, un trato de Dios. Estamos aquí para tener una relación con Él. Y nuestros corazones lo aman. Y queremos hacer lo que a Él le agrada. Les diré algo que continuamente le digo a Dios. Me gustaría hacer lo que tú quieres que yo haga. Pero a veces no sé lo que es eso. No sé lo que quieres. Si simplemente tú pudieras decirme qué es. Yo podría hacer un mejor trabajo. Pero muchas veces no entiendo tu voluntad. Y yo creo que ese es un problema común de todos nosotros. Yo creo que tenemos buenos corazones aquí. Yo creo que tenemos corazones de discípulos. Queremos hacer la voluntad de Dios. Tal vez que sea por el Señor. Pero la pregunta es. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad del Señor? En una forma es bastante simple. Seguir los mandamientos. Seguir los mandamientos de la iglesia. Ser obediente a las Escrituras. En una forma es sencillo. Pero como ustedes saben, ninguna de nuestras vidas es tan simple. Y muchas veces no sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Había otro discípulo del Señor que tenía un problema similar. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Lo encontramos en el libro de los Hechos. Y su nombre es Ananias. Es un cristiano. Es un seguidor de Jesús. Y tiene un fuerte o un terrible momento de tratar de entender la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Saulo, que estaba tratando de matarnos, tiene una conversión. Y Saulo estaba ciego en una casa, rezando. Saulo no tiene idea de qué está pasando. Está ciego. Está perdido. Ha escuchado la voz de Dios desde el cielo. El pobre hombre está completamente perdido. Entonces, Jesús, en una visión, llega a Ananias. Y él va a enviar a Ananias en una muy especial visión. Yo les leeré la historia ahora. Es en Hechos, capítulo 9. Partiendo del verso, versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado El Señor le dijo En una visión Ananias Él respondió Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo Levántate y vete a la calle recta Y pregunta en casa de Judas Por uno de Tarso llamado Saulo Mira, está en oración Y ha visto que un hombre llamado Ananias Entraba y le ponía las manos Para devolverle la vista Respondió Ananias Señor, he oído a muchos hablar de este hombre Y de los muchos males Que han causado los santos en Jerusalén Y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes Para apresar a todos los que invocan tu nombre El Señor le contestó Vete pues Este me es un instrumento de elección Que lleve mi nombre ante los gentiles Los reyes y los hijos de Israel Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre Fue Ananias Fue Ananias Entró en la casa Le impuso las manos Y le dijo Saulo, hermano Me ha enviado a ti el Señor Jesús El que se te apareció en el camino por donde venías Para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo Al instante Cayeron de sus ojos unas como escamas Y recobró la vista Se levantó y fue bautizado Tomó alimento y recobró las fuerzas Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco Palabra del Señor En esta pequeña historia Hay unos principios básicos para entender la voluntad de Dios Y es como divertido porque habla de nuestra historia también Aquí está el primer principio de discernimiento Tengan un corazón abierto Y obediente La primera cosa que el Señor le dice a Ananias Ah, la primera cosa que le dice a Ananias al Señor Aquí estoy Señor Eso es lo que Samuel le dijo al Señor en el Antiguo Testamento Isaías, el profeta, hablaba también Y decía Aquí estoy Señor Y aquí tenemos a Ananias Y aquí tenemos a Ananias Que también le dice al Señor Aquí estoy Señor Uno de los errores que cometemos al discernir la voluntad de Dios Encontramos que es como un puzzle que tenemos que resolver Y que si tengo toda la información Si digo todas las oraciones correctas Si todo está correcto y en orden Entonces ahí sabré cuál es la voluntad de Dios No es un puzzle que resolver Es una actitud del corazón La primera cosa que Ananias dice Estoy disponible para ti Señor Yo no tengo idea de lo que quieres Pero estoy disponible Estoy seguro que ninguno de ustedes ha tenido este problema Pero a veces yo le he dicho a Dios Oh Dios Yo soy tu sirviente Voy a hacer lo que tú quieres que haga Pero por favor no me hagas hacer esto Y esto Y esto ¿Han hecho eso alguna vez? Ponen una calificación Ponen unas calificaciones a cada una de ellas Iré donde tú quieras que vayan Pero no ahí Y lo que vemos de Ananias Es que tiene el corazón totalmente abierto a Dios Ahora esto presenta un gran desafío para nosotros Porque la pregunta que me tengo que hacer a mí ¿Estoy completamente abierto a la voluntad de Dios? ¿Estoy completamente disponible para Dios? ¿Estoy completamente disponible para Dios? ¿O tengo mis calificaciones y mis reservas? Y aquí hay un ejemplo Hay un buen ejemplo Sí, ya conocemos varias cosas de la voluntad de Dios Y a veces las cosas más básicas No son totalmente obedientes Obedientes Pero decimos Estoy disponible para lo que quieras Pero las cosas que eran Supuestamente obvias No se están realizando En todos modos Entonces Uno de los desafíos para todos nosotros discípulos Estoy siendo obediente a Dios En las cosas que ya sé Y a veces estamos tratando de hacer la voluntad de Dios Ahí arriba Pero no estamos haciendo la voluntad de Dios Acá abajo Y a veces cuando nosotros le decimos Cuán preparados Cuán dispuestos estamos A veces me muestra un área En que Un área básica Que todavía no estoy Tan bien Entonces cuando Ananias dice Aquí estoy Señor Entendemos Entendemos Una disposición Hacia Dios Entendemos Una apertura A la voluntad de Dios Vemos a un discípulo Que dice Lo que tú quieras Señor Sin calificaciones Es un principio muy importante Y para ser honestos con ustedes Es algo que todos tenemos dificultades Para conseguirlo Jesús dijo Bienaventurados los pobres de corazón Porque ellos esperan a Dios Y muchas veces Y muchas veces que escuchamos Algo que tenga que ver con la pureza del corazón Generalmente lo asociamos a la sexualidad O algo por el estilo Pero en realidad Cuando hablamos de la pureza del corazón Hablamos de un corazón Que no está bloqueado Por nada No hay apegos No hay apegos No hay Algo como de tratar de hacer algo Por ahí en medio Es simplemente un corazón Es simplemente un corazón sencillo Que quiere hacer la voluntad de Dios Y yo Y yo Y yo Y yo tengo que confesarle a ustedes Mi familia Que todavía no estoy ahí Pero es algo que todos podríamos rezar por Señor Dame un corazón puro Dame un corazón Que esté verdaderamente abierto a ti Dame una capacidad Para estar verdaderamente Obediente a ti Juan Pablo II Hablaba de una nueva primavera Ah, una nueva primavera de la cristiandad Y él dijo Y él dijo de manera profética Veo a cristianos Encendiendo el mundo Veo el evangelio De formas nuevas Y de De maneras dinámicas Veo a este mundo Viéndose Reconociendo a su salvador Y siendo Sanado y salvado por él Es una Preciosa Profecía En forma profética Y es una palabra De Esperanza Pero luego Él añade Una palabra más Si Si la gente de Dios Está docil A Dios Si la gente de Dios Está en las manos Del Espíritu Santo Si los siervos de Dios Descansan en el Espíritu Santo Y dejan que el Espíritu Santo Obre en ellos Entonces Ellos cambiarán el mundo Entonces La palabra que dio El Papa Juan Pablo II Fue doce Jesús Jesús usa el término Pureza de corazón Pero habla de Un corazón totalmente abierto Y disponible para Dios Entonces Ese es el primer principio Que podemos hablar Aquí Ahora el segundo Es un poquito divertido Porque Jesús Dice Ananias Tengo que enviar Tu llamada Y Estás Donde Donde Él Él Se Donde Y Se Se Donde Porque El Señor Le dice Ananias Que tiene Que ir A Orar Sobre Pablo O que Él va a ser San Acabo de decir Hace un momento Cuán abierto Ananias Será No quiero que mi Interprete se caiga Entonces estaba diciendo Que Ananias Era tan abierto Tan dócil Pero está un poquito Sorprendido Con lo que Jesús Le pide Y le dice Señor Yo he escuchado Acerca de este Saulo Él es un malo Hombre Un hombre malo Y de hecho Viene para acá Para herirnos a nosotros Entonces dejémoslo ciego Si está ciego Tal vez no nos encuentre ¿Por qué quiere Sonarlo? Ahora Paremos un poquito La sabiduría La sabiduría de Dios Es diferente Que la sabiduría De los humanos Y la manera En que nosotros Pensamos Es distinta De la manera Que piensa Dios Isaías Isaías el profeta Dice Mis caminos Están muy sobre Sus caminos Y mis pensamientos Están mucho más Arriba Que los suyos ¿Cuántas veces En nuestra vida El Señor Nos ha pedido Algo Y le decimos Al Señor Eso no hace sentido ¿Por qué Tendría que hacer eso? Y desde un nivel Humano Nuestro punto de vista Tiene mucho sentido Pero ese es el problema ¿Por qué Andas de un nivel Humano? Y solo Quiero hacer Esta pregunta ¿Cuántas cosas No se hicieron Porque no Estábamos de acuerdo Con la voluntad De Dios? He escuchado Tienes historias En el mundo He escuchado Tantas historias Alrededor del mundo De personas Que se les pedían Que hicieran Cosas Que parecían Ridículas Y se resistían Y se resistían Resistían Y finalmente Iban con eso Hacían eso Y Dios Lo bendecía Voy a contar Una historia Personal Es muy fácil Pararme aquí Y decirle a ustedes Que hagan Cosas Tontas Pero a veces Dios me pide a mí Que también hagan Cosas Tontas Y no siempre Soy tan obediente Entonces Les voy a contar Una rápida Historia De algo Que me pasó A mí Había estado Fuera En un programa Donde había Tratado acerca De la evangelización Y le decía A todo el mundo Ahí Tenemos que Contarles Al mundo Acerca de Jesús Nunca tenemos Que tener miedo De hablar De Jesús Entonces Por un Por todo Fin de semana Estaba diciendo Eso Llego a casa Un domingo Por la noche Estaba agotado Y íbamos a Tener la comida Como familia Y mi señora Me dice Pues Correa Al supermercado Necesitamos Unas verduras Entonces Fui al supermercado Y traje Helado Y algunos Vegetales Y mientras Caminaba Hacia la puerta Del supermercado Había una mujer Con su carrito Y sentí Que el Señor Me decía Tengo una palabra Para ella Y la primera cosa Que me dije A mí mismo He trabajado Mucho Ahora Estoy escuchando A Dios En el supermercado Entonces ¿Qué hice yo Como un Obediente servidor? ¿Qué hice yo Como un hombre Comprometido Por el evangelio? Caminé al ladito De ella Entonces Ahí usted Al supermercado Y cada vez Que dan la vuelta Ven a la misma gente Fui donde Fui donde La comida De perro Estaba Donde Ventían La comida De gato Estaba Tomando El choclo Ella estaba Tomando Frijoles Cada lugar Donde iba Estaba Estaba Esa Misma Señora Ahí Esperando Y sentía Como Dios Me decía Dale 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 Y estoy pensando Necesito Vacaciones Me estoy tomando Democion Serio Entonces Finalmente Pesqué Mis cosas Y partí A casa Y caminé Justito Al lado De ella Cuando Me iba Puse La comida En el Haciendo Adelante Prendo El auto Empieza A echar Atrás En el Estacionamiento Y siento Que el Señor Me dice No te atrevas A dejar Este lugar Cerré La puerta Ah no La vi Salgo Del auto Ah Y da un golpe Con la puerta Y entra así Apurado Al supermercado Y está Y está enojado Con Dios ¿Por qué Tengo que hacer Esto? He estado Trabajando Todo el fin De semana Para ti Solo vine Por los Vegetales Yo creo Yo creo Que ella Ya se ha Herido Al momento Que Llegó A la puerta Estaba Ahí Ella Aquí Estamos Le digo Buenas Tardes Simplemente Me mira Y Y Le digo Tal vez Tú no te acuerdes Pero Yo estaba Contigo En los Vegetales Simplemente Me mira Y le digo La cosa Más rara La cosa Más rara Simplemente Me mira Cuando estábamos En los Vegetales Cuando estábamos En los Vegetales Yo creía Que el Señor Tenía una palabra Para ti Simplemente Me mira No sabía Que hacer Después Y luego De esa larga Pausa Ella Dice Y ella Dice Suena loco ¿Verdad? Y ella Dice Muy Loco Entonces Hay este Silencio Nervioso Y después De un momento Dice Desar En este Uno De todos Como siempre Fueron Pocos Los que Dicieron Que Él Estaba Hablando En serio Pero Él Marchó Con sus Derechos Y Dijo El camino Estrecho De Amor Y Fue Su lucha Sin pincheras De que Tengo Fronteras De Unión Cuando Cambian Sus Jugos Proclamando Libertad Para No Hablar La Gente Allá En la Limpiada En este Mundo Tan Ciego Como Siempre Fueron Pocos Los que Dillieron Que Él Estaba Hablando En serio Él Dijo Cuando López En las Candelas Que Agarraban A la Pena Todo Pueblo Y Fue Su lucha Sin pincheras Aquellos Rimos Fronteras De Orio Cuando Con Señor Romero Exigió Justicia Y Paz Para Pagar Toda La Gente De Su Patria En el Tiempo Canta Solo Como Siempre Fueron Pocos Los que Crecieron Quien Estaba 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 Salvador Estaba En la Guerra El Tiempo Su Vida Con Tiempo la de amor y poderes luchas y pincheras en el río fronteras de hoy cuando Teresa deja impugnarte sin llotarse sin mentira a los pobres más pobres de esta tierra en este mundo de los pobres como siempre fueron pocos los que creyeron que ella estaba hablando en serio de vez amadas de que muera dijo y lo hizo rarte en ellas tan extremo y fue sus luchas y pincheras en el río fronteras de hoy en el río no trabajes por la paz cuando quieras construir un mundo nuevo aunque nunca estarás solo como siempre estarán pocos los que piensen que estás hablando en serio serán luchas y pincheras que derriba las fronteras de odio serán luchas y pincheras que derriba las fronteras de odio serán luchas y pincheras que derriba las fronteras de odio serán luchas y pincheras que derriba las fronteras de odio un chiquillo que cante el último de los días así chun 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 y se suele poder así que hacer palmas cantarles de nuestros palmas ¿no es? a ver chun 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 bueno seguimos seguimos a ver chun 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 ¿saben qué? es súper fácil suscribirse al canal de la bendición mira toma tu celular y suscríbete activa la campanita y recuerden enviar sus peticiones de oración al teléfono que va a aparecer acá para que podamos orar por esas intenciones en comunidad no lo olviden para Dios nada 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 es imposible nada 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 el todo lo puede y que tengan una bendecida semana tenemos una gran sorpresa vamos a tener imágenes exclusivas desde la fiesta de la tirana en el norte allá en Iquique así que no se pierdan el próximo capítulo y vamos a tener las credenciales bendiciones gracias gracias gracias